Ché, ¿estamos listos? Obvio Las caras de... Tres, tres, ya hecha. Siete, ocho, ya hecha. Dos, tres, cuatro, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Sierra, 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 a ver, dos, tres, ocho, ya hecha, salida. Sílvia. Siete, ocho, ya hecha, salida. A ver, dos, tres, noches a una. Tengo, tengo, siento. 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 ¡Una más! ¡Ahora! Muy bien, muy bien. Muy bien resuelto, muy bien resuelto.